Ahí, a mí, entrevistamos a Laura Zapata. Justo hablando del libro de Anabel Hernández, ayer presentó su libro, Anabel Hernández, una periodista reconocida, y decía que Sergio Mayer tomaba $10,000 por llevarle a mujeres a su arturo de la gran ley, que es uno de los capos más importantes. Yo he leído mucho... Ah, ¿lo documentó también? Sí, presentó un testigo de una persona que obviamente... Sí, pero pruebas, pruebas, porque mira, mira, las palabras se las lleva el viento, y yo le puedo pagar a cualquiera para que diga cualquier cosa. Y tú sabes, aquí en esta vida todo el mundo se presta para muchas mamadas. Como testigo presentó un audio de quien declaró también en la DEA, y fue el testigo... ¿Cómo testigo? Una mujer de Arturo Beltrán Leiva fue la que dio el testigo... Yo creo que estas dos publicaciones están llenas de supuestos. Supuestamente, 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 supuestamente dijeron, comentaron, expresaron, declararon. Entonces, las pruebas se adquieren de otras formas, porque en el qué dirán, y en el qué decir, y en el qué declarar, pues también han existido... Muchas farsas, ¿tú no estás de acuerdo? Muchas. También mencionaron a Ninel Conde como una de las mujeres de Arturo Beltrán. Como dijo Paty Navidad, que a ella sí la vi completa. Es larga las listas de las artistas y de los artistas en general que han ido a... Mujeres bellas. Resalto, a cantar, a tú sabes, a lo que sea, pero yo creo que eso no es un delito. ¿Y en verdad tú fuiste impretendida por alguna persona de esas? No, yo tengo muchos amigos buenos entre los malos y malos entre los buenos. Permíteme, estoy trabajando. Dame un chavo, un momento. Gracias. Este, yo tengo amigos buenos entre los malos y malos entre los buenos. Y entre los buenos, conozco muchos hijos de puta también, no precisamente de los que son entre los... De los que están entre los malos. ¿Entendieron? Hay gente buena y mala en todos los ámbitos. Mientras tú no te dedicas a hacer lo que ellos hagan, tú eres libre de tener la amistad que te dé la gana. Pero mientras los involucren... ¿Me entiendes? Mientras los involucren en Yurka, vienen deteriorando una imagen que para muchas marcas es importante. Definitivamente. Y la verdad es que es muy peligroso en el terreno que la señora se está metiendo, pero es muy inteligente, muy hábil, como lo está manejando. Porque lo maneja con supuestos, supuestamente, todo ella lo maneja con... Supuestamente me dijeron, supuestamente me informaron, supuestamente. Y las palabras, siempre que no se digan con respeto, cuando la palabra es un templo para bien o para mal. Pero también... Ella me ha recibido la oportunidad de preguntar, ¿qué opinión te merece las declaraciones que dio la señora? Con respecto a la atención de los hijos con sus hijos, por primera vez mi hijo le hizo falta a su papá. Qué bonito que lo reconozcan, porque los papás y las mamás son muy necesarias para los hijos, los dos, las dos partes. Y sus hijos ya le dijeron, por qué vean los de Paloma Nueva, si no a los... Pues porque no es padre. Por eso, porque hay buenos padres y hay algunos que no son padres. O sea, entiende, no hay buenos y malos. Hay padres porque son buenos y hay otros que no son padres. No hay que sean malos, no lo son, simplemente. No les nace. Voy a cagar. Quien sabe quién te pare.